Paula, ¿cómo estás? ¿Fuiste a los festejos o no fuiste? Bien, estoy feliz porque aprobé una materia del profesorado que siempre estoy ahí tan cerca. Primero eso, fui a rendir, así que el primer partido yo estaba rindiendo en Crespo una materia. Primero eso. ¿Por qué estás estudiando? Contale a los vecinos que nos hacen. Yo no tengo el título de profe todavía. Estoy ahí tan cerquita, ahora dos materias. Así que nada, feliz por eso, porque para mí es un montón y es un sueño que tengo siempre tan postergado y postergado y laburando hace tantos años en esto. Pero bueno, estoy ahí y bueno, ya lo voy a conseguir. Pero mirá que es rara la vida, primero árbitro y después profesora de educación física. Sí, y en realidad en mi vida estaba al revés, pero bueno, lo del arbitraje apareció después porque bueno, por una cuestión de que necesitaba trabajo, empecé a trabajar como árbitro y ahí estoy, haciendo mi carrera arbitral también. Bueno, pero ¿fuiste a los festejos o no? Por eso, primero la materia, después el festejo con mi papá, que es muy emocionante compartirlo con él, para mí es un montón. Así que fui un ratito, ahí estoy con la pintura que me pintó mi sobrinita, que también es la primera vez que vive esto. Y ahora feliz de volver a comenzar con mis clases tan... ¡Totalmente! ¡Qué lindo! Las clases de Acuayim. Bueno, primero decime cómo viste el partido. Y la verdad que lo vi un poco nomás, porque estaba en Crespo y escuchaba los goles, vi que era penal. Después, cuando yo entraba a rendirlo al segundo gol, me vine medio rápido y bueno, el tercer gol estuve acá, así que nada. ¿Y tu colega, el árbitro, cómo estuvo? ¿Bien para vos? Sí. Porque los árbitros a veces juzgan a los colegas y aprenden mucho además observando lo que hacen los demás. Sí, a nosotros nos enseñan en realidad que no hay que hablar mal del arbitraje. Pero bueno, el arbitraje del partido anterior fue medio polémico, eso sí. Este árbitro de hoy para mí es uno de los mejores que tenemos. Para mí, bien, excelente. Nada que... El partido anterior también estuvo muy bien donde arbitró... Sí, 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 aparte es un hombre que tiene ya su edad. De hecho, yo le decía, miren cómo corre, se ve que es un hombre grande ya y es una locura verlo ahí. Y bueno, ni hablar de la terna femenina, la mujer tan histórico, digamos, este año, que para mí es emocionante. Estaba muy nerviosa como si jugaba a Argentina cuando dirigen las mujeres, porque yo pongo mi granito de arena hace 11 años en el arbitraje para que se llegue a esto, entonces también es un montón. Falta mucho, pero gracias a Dios han conquistado derechos, ¿no? Sí, totalmente, totalmente, histórico, sí, sí. Histórico, realmente. Bueno, Paula, contame lo que sucede aquí, porque comenzaron las clases de Aquashim. Sí, ahí estábamos hablando con las chicas que hacía tanto calor todos estos días y bueno, hoy me parece que venimos todos acalorados, pero por el partido. Estoy feliz porque la verdad que no pensé que iban a venir hoy. De hecho, César, el director de deporte, que como siempre lo digo y cada año agradecer por la oportunidad de estas clases, a él y a la dirección de deporte, dijo, bueno, si va alguien. Y ahí estamos, vinieron las chicas igual. Sí, claro. Ellas están... Nosotros vinimos rajando de allá de la plazoleta a la madre porque pensábamos que esto iba a empezar más tarde, pero empezaron puntualmente a las 7. Sí, a las 7. Como todos los años, tenemos los martes y los jueves a las 7 de la tarde. Exacto. ¿Una horita más o menos? Una hora, un poquito menos por ahí porque, bueno, las tengo medio ahí zumbando con las clases y que 45 minutos ya estamos. Tienes muchas caras conocidas, chicas que te acompañan de años anteriores, ¿no? Sí, sí. Y hay un montón que me escribieron que no podían venir porque, bueno, es la época de las colaciones, de las fiestas, de las despedidas de año, pero que van a venir. Así que, bueno, lo que yo digo siempre, esto es libre, gratis, para el que quiera venir y probar, o si por ahí estás en la pileta y querés hacer una clase de gimnasia, están todos invitados. Es lo mismo que en la tierra, pero en la pileta. Siempre, yo digo, es lo mismo. Por ahí cuesta un poco más, pero sí, yo las hago correr, las hago caminar adentro del agua, después trabajamos los brazos, con botellas de agua, hacemos de todo, la pasamos real. Es mejor que lo que se hace en el piso porque es más esfuerzo el que se hace en el agua, ¿no? Sí, totalmente. Adentro del agua por ahí vos no lo sentís mientras lo estás haciendo y cuando ellas salen, le empieza a temblar todo porque ahí te diste cuenta de lo que vos hiciste adentro del agua. Claro, claro. Y decime, esto favorece la salud en general, ¿no? Sí, la verdad que es buenísimo. Aparte, vos fíjate que los días de calor que estamos teniendo, no es lo mismo estar por ahí afuera haciendo actividad que adentro, como yo te digo, no lo sentí y estás haciendo, te estás exigiendo. Claro. Bueno, a los que no se enteraron, a partir del jueves pueden venir martes y jueves, esos dos días se realizan las clases de oficina. Martes y jueves, sí, a los hombres también porque somos siempre mujeres. Claro. He tenido alumnos firmes por ahí los veranos, pero son contados con los de una mano. Bueno, pero bueno, aprovecho para invitarlos también. Bueno, escuchan buena música, pasan un rato lindo. Sí, tenemos... Y hacen amigos también. Siempre hay uno de los chicos guardavidas que nos pone música, las chicas se prenden a bailar, así que nada. Un lindo grupo. Siempre pasen una choripañada al final porque pasamos toda la temporada de verano. Claro. Re lindo. La verdad que re lindo. ¿Qué empezaron hoy? ¿Hasta cuándo se extienden las clases de acuación? Hasta que termina la temporada de pileta, lo que dura la temporada... ¿Finales de febrero? Sí, señor. Perfecto. Así que, todos invitados. Siempre pregunto lo mismo, ¿y las vacaciones cuándo? Para ustedes, ¿no? Porque quienes no van a estar en la colonia ahora en verano, están aquí en este trabajo y también cuidando a los chicos, haciendo de guardavidas, qué sé yo. Así es el verano para ustedes. Sí, pero bueno, como yo arranqué diciendo, yo la verdad que para mí no es un trabajo. Yo estoy feliz porque es lo que a mí me gusta hacer. Vacaciones tengo en el verano, cuando llueve, en los días de descanso. Así que, no, no, pero estoy feliz de poder hacer lo que a mí me gusta. Bueno, Paula, para terminar, ¿cómo es la rutina? Para los que nunca han venido, no tienen ni idea de qué se trata. Contame un poquito. Bueno, hoy me preguntaban el tema del certificado. Eso no corre por cuenta mía, digamos. El certificado para ingresar al natatorio, como a todas las personas que ingresan, se les exige. Pero hay días que hay una enfermera aquí. Sí, yo no tengo bien en claro. Sé que hoy tenía que estar, pero bueno, el horario, como abrimos un poco más tarde por el tema del partido, no hubo hoy certificado. Pero me parece que es martes, jueves y viernes, no tengo bien en claro los días. Pero si no, los centros de salud están accesibles, digamos, es rápido, un trámite rápido. Primero eso y después nada, las chicas por ahí con gorra, con gorrita de baño, el toallón. Y después nada, yo siempre voy a estar acá para... Generalmente trabajamos en la pileta chiquita. Se puede trabajar acá y se puede trabajar allá, pero por una cuestión de por ahí de miedo y de que hay algunas que no se animan, prefiero hacerlo acá que es más seguro. ¿Y qué se trabaja? ¿Músculos, brazos, pies? Todo, hacemos de todo, sobre todo pierna. Pero trabajamos de todo. Yo le hago trabajar la panza, la cintura y después los brazos que metemos botella de agua. Hacemos de todo. Muy bien. Van a estar así, 10 puntos para las vacaciones de enero después. Claro. Sí, sí, sí. Gracias, Paula. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.